Pues si esas dos oficinas se las quieren comer, que se las coman. Yo me voy a comer la Ciudad de México. Ya saben, a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nada. ¿Quién nos da miedo? ¿Quién nos da miedo? Nadie. ¿A qué venimos? A la Basta. ¿A quién le vamos a partir su madre? Con huevos, con huevos. ¿A quién le vamos a partir su madre? A Claudia. ¿Quién es la más bonita de todo México? La Beli. ¡Dale, le va un tijo, por favor! ¿Saneth García? ¿Quién es la más bonita de todo México? ¡Saneth Cueva! ¡No los oigo! ¡Saneth Cueva! ¡Tres veces! ¡Saneth Cueva, Saneth Cueva, Saneth Cueva, Saneth Cueva! ¡Tres veces, animal! ¿Cuántas maestrías tengo? ¿Cuántas? ¡Dos! ¡Dos! ¡Soy doctorante en Derecho! ¿Por cuántos países he estudiado? ¿En cuántos? ¿En cuántos? ¡Uno! ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez, animal! ¡Diez! ¿Quién abrazó al osito bimbo? ¡Saneth Cueva! ¿Quién les dio sus pelototas con sus billetes de 500 pesos? ¡Saneth Cueva! ¿A quién le toca el siguiente número de la tanda? ¡Saneth Cueva! ¿Quién es la próxima jefa de gobierno de esta ciudad? ¡Dia Limón! ¡Cállate, baboso! ¿Quién? ¿Quién? ¡Saneth Cueva! ¿Quién es la persona más bonita, más carismática, más humilde, más sencillita, más buena de este mundo? ¡Claudia Schimbun! ¡Claudia Schimbun! ¡Bien! ¡Saneth Cueva! ¡A mí todo esto me da risa! ¡Todo esto me da risa, eh! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Responsabilizo a la jefa Claudia Schimbun por todo esto. Es una agresión en mi contra. Es un ignorante. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Dice Ale! ¡Les van a enseñar a marchar ahorita! ¡Ale! ¡Ale a trabajar! ¡Me da mucha risa todo esto, eh! ¡No, nunca visto que yo hay grabaderos aquí! ¡No, nunca visto! ¡Por qué no tuviste a mi gente! ¡Por qué no tuviste a mi gente! Mucha risa le va a dar cuando la misma gente que trabaja con ella sea quien le dé la patada y la acabe de sacar de la alcaldía. Pero muy buenas tardes, amigos que nos sintonizan en este subcanal Juntos Hacemos Historia en este 30 de enero del 2023. Y pues humillan a Sandra Cuevas, no van a creer todo lo que le hicieron. Así es, le sacan tremenda parodia que la verdad está muy buena por Operación Mamontas. ¡Buenísimos! ¡Quién es la más bonita! Y luego le tiran a lo responsabilizo a Claudia Sheba como siempre lo hace. Es una agresión a mi persona, es una ignorante. Estamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Gracias a todos los que se están sumando al chat, bienvenidos. Y por supuesto, también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición. ¡Humillan a Sandra Cuevas! No vas a creer lo que le hicieron, pues tremenda parodia. Pues después de todo el escandalazo que ha ocasionado, pues es la burla a nivel nacional. Dice que le da risa, lo que no sabe es que el que ríe, el último ríe mejor. Y miren, desde este momento ya nos estamos riendo de ella y más nos vamos a reír cuando le llegue, pues la notificación de alguna demanda por todos los cargos que ella tiene. Así es, vamos a ver un pedacito nuevamente de esto. ¿A quién le vamos a partir su madre? ¡A Colombia! ¿Quién es la más bonita de todo México? ¡La deli! ¡Dalilea Montito! ¡Janet García! ¿Quién es la más bonita de todo México? ¡Sandra Cueva! ¡No los oigo! ¡Sandra Cueva! ¡Tres veces! ¡Sandra Cueva! ¡Sandra Cueva! ¡Sandra Cueva! ¡Sandra Cueva! ¡Este es animal! ¿Cuántas maestrías tengo? ¿Cuántas? ¡Dos! ¡Dos! ¡Soy doctora! ¡Sonse en derecho! ¿Por cuántos países he estudiado? ¿En cuántos? ¿En cuántos? ¡Diez! ¡Diez animal! ¡Diez! ¿A quién le vamos a partir su madre? No, de verdad es que felicidades y gracias a los amigos de Operación Mamut porque nos han regalado parodias muy buenas, pero creo que sí la mejor ha sido esta y la de Elena Chávez que, pues igualitas, la verdad es que no se encuentra mucho la diferencia. No, la verdad que sí, e inclusive pues aquí el mismo Fisgón Monero, vean lo que opina pues de esta situación con lo de Sandra Cuevas, vean ustedes. Pues mira, sobre... Tema que está pasando en la Ciudad de México y con el tema de Sandra Cuevas que estoy seguro que te lo sabes muy bien. Pues mira, Sandra Cuevas es un personaje muy peculiar de Cuauhtémoc y el otro día la agarraron con panfletos contra Claudia Sheinbaum en su demarcación. Es decir, esto básicamente lo que señala es una prueba contundente de que hay una guerra sucia y de que esta guerra sucia está siendo encabezada por estos sectores de la oposición en los que participa Sandra Cuevas. A mí me pareció fantástica la intervención de Sandra Cuevas en la que se lanza a decir casi y así ese grito. Es decir, sí estamos repartiendo estos volantes, no conozco estos volantes, no sé qué dicen esos volantes, pero lo que dicen yo lo respaldo porque es un hecho y yo pienso que obligaría a los habitantes de la Cuauhtémoc a reflexionar porque votaron por Sandra Cuevas. ¿Cómo es que votaron por Sandra Cuevas? Esa mujer, perdón que lo diga, sí tiene un problema, digamos, de conceptualización del universo. Mi impresión es que está muy desubicada. Pues quiso ser muy educado el fisgón, pero eso de conceptualización del universo en realidad quiere decir que está bien loca, que no sabe ni dónde está parada. Y pues sí, la verdad es que yo los pocos o muchos que hayan votado por ella en la Cuauhtémoc, sí, pero con la pena, pero miren lo que hicieron. Así es, inclusive pues el mismo Álvaro Delgado, lo dice aquí, la alcaldesa del PRIAM, confesó que la propaganda contra Claudia Sema en contra de la alcaldía de Cuauhtémoc es de ella y por tanto cometió delitos por el uso de recursos públicos. Ni modo que el INE México se siga haciéndolo en Socorroba. Pero igual lo decía Fisgón Monero, decía ella, no sé, lo sembró el contralor, ellos lo trajeron. Luego dice, bueno sí, no son míos, pero si fueran míos, acepto que dicen la verdad. No, o sea, no son míos, no sé lo que dicen, pero de una vez les digo que no son mentiras. O sea, todos los días se dedica a denostrar este gobierno de la misma jefa Claudia Sheinbaum, y esto pues es una amenaza también a la jefa de gobierno, cuando pues a quién le van a partir la madre, o sea, incitando a los mismos trabajadores y a sus porros y a todos, e irse en contra de la misma jefa de gobierno, pues Claudia Sheinbaum. Sandra Cuevas es una mujer íntegra, es una mujer digna. Y todavía hay gente tan ignorante, tan mentirosa, que no sé cómo dar clases en la Universidad de Monreal, de derecho cuando es totalmente corrupto, que se atreve a defender a Sandra Cuevas llamándola, es una mujer digna. Íntegra. Íntegra, sí, igual que él, por eso ha robado en Zacatecas, por eso toda su familia está en la nómina, un vil político ratero, y pues que lógicamente por algo es el padrino de Sandra Cuevas, y quién sé qué le habrá dado, yo creo que unas pelotas y no de 500, le habrá dado al mismoísimo Monreal. Un poquito más caras, le salieron un poquito más caras. Un poquito más caras, pero sí, ¿no? Y la verdad que excelente la parodia que le hicieron a Sandra Cuevas, y con esto, pues es una humillación a esta alcaldesa buchona y delincuente, y es la burla a nivel nacional. La verdad que mis respetos para Operación Mamut, hoy sí se volaron la barda. ¿A quién le vamos a partir su madre? ¡A Colombia! ¿Quién es la más bonita de todo México? ¡La Beli! ¡Dalile Montijo! ¿Janet García? ¿Quién es la más bonita de todo México? ¡Sanad Cuevas! ¡No los oigo! ¡Sanad Cuevas! ¡Tres veces! ¡Sanad Cuevas! ¡Sanad Cuevas! ¡Sanad Cuevas! ¡Sanad Cuevas! ¡Tres veces, animal! ¿Cuántas maestrías tengo? ¿Cuántas? ¡Dos! ¡Dos! ¡Soy doctorante en derecho! ¿Por cuántos países he estudiado? ¿En cuántos? ¿En cuántos? ¡Diez! ¡Diez animal! ¡Diez! ¿A quién le vamos a partir su madre? ¡Soy doctorante en derecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy mal está Sandrita Cuevas! Yo creo que la vamos a ver muy pronto, pero pues en algún psiquiátrico y yo creo que ni ahí le van a aguantar. Pero bueno, mientras nos vamos a seguir riendo en lo que le llega la lluvia de demandas por toda la bola de sandeces que dijo ese día porque solita se desartó. Pero pues bueno, amigos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión y los invitamos a que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepa. Así es, difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos. Gracias a todos los que nos acompañaron en el chat, muchísimas gracias por su apoyo y agradece muchísimo el que siempre nos sigan en cada transmisión. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes.